Hola, qué tal gente de YouTube, les traigo el resumen final de Food Champions, gente, como vieron, pues como saben, jugué con esta plantilla, empecé muy, muy brutal, la verdad, como vieron, empecé con un récord brutal, lo que pasa es que el día sábado, pues es mi némesis de cada semana, el día sábado, una rachita de malos partidos, luego también tema de mentalidad de cuando pierdo dos partidos, en vez de dejar de jugar, sigo jugando, y por ahí, pues, las rachas se alargan y tal, pero tengo que hablar de este Adam Armstrong, creo que no se puede hacer, pero es una carta brutal en 38 partidos, 47 goles, 2 asistencias, me gustó bastante este delantero, es muy chetado, es una carta que yo ya no creo que suba de media, porque creo que ya lleva dos partidos el Blackburn y lleva un gol, o sea, la tienen medio difícil, aunque como es segunda de Inglaterra, es una liga que, pues, hay partidos de repente con bastantes goles, entonces por ahí puede que suba, ojalá que sí, es una carta que ya no voy a usar más que, pues, de revulsivo en alguna ocasión, aunque, bueno, están otras cartas interesantes de la FL, pueden que otra semana volvamos a ser un equipo temático, ya con más jugadores, porque, pues, no había tantos, y tuve que completar con otros jugadores de otras ligas, pero este era un equipo más que nada temático y me gustó lo que logré con este equipo, la verdad, porque era un equipo que si bien es bueno en muchas líneas, como los laterales son muy top, Henry y Tabernier son muy brutales, Tabernier sobre todo es, perdón, Henry sobre todo es el más brutal, es muy, muy top, Tabernier también es muy bueno, pero, pues, sí, he probado laterales mejores, como el Babu, el What If, es muy top también, obviamente, Van Derck es una bestia, Joe Gómez este ya queda flojito, honestamente, pero, pues, de un buen rendimiento, por ahí es una parte medio coja, me costó, yo creo que fácil esta carta, unas dos o tres derrotas este Joe Gómez, y lo digo en serio, me costó dos o tres derrotas, porque estaba jugando muy bien, pero igual es tema, obviamente, con este equipo no me enfadé, nada, porque era de esperarse, ¿no?, o sea, era para divertirse el equipo, teniendo en cuenta también que la media cancha está algo rota, porque es muy tosca, es el punto de esta media cancha, así, jugaba con gente que tuviera partidos con más de 35 de ping, prácticamente eran derrotas, porque era muy tosca la media cancha, me costaba bastante, porque Bala, que a pesar de ser buena carta, es usable, la agilidad es 67, y este Lerma no es tosco, la verdad, tiene buena agilidad como el 82, y buen balance, pero el tema con este Lerma es que su, al ser una carta ahí como chetada, no tiene la misma presencia que otro tipo de cartas, no sé si me explico, es como, puede que tenga la agilidad o, o tema tal, el cuerpo, similar a Firmino, pero Firmino aparece más en la cancha, porque, como es un jugador hecho más top, por decirlo, de alguna manera, pues tiene una movilidad mejor dentro de la cancha, ¿no?, eso es algo lógico, que pasa con muchas cartas, por eso de repente chetan cartas de liga random y no tienen muy buena presencia, pero bueno, también este buen día, 41 partidos, 21 goles, 20 asistencias, es muy bueno este buen día, esta carta sí me gustó bastante, sobre todo el tiro largo, que les había mencionado en la review, para que vayan a ver la review de estos tres, de buen día, Lerma y Henry, muy buena review, la verdad, muy completa, y pues de revulsivos estos jugadores, Bruno Pérez no lo metí tanto, 6 partidos nada más, buen rendimiento, buena carta, voy a esperarme que suba de media, porque pues la Roma va a pasar, así que tal, cuando suba de media, voy a subir a Twitter una pequeña, una mini review, de qué me parece la carta, es muy buena, es del lateral derecho, yo creo, de la serie, el mejor que hay, Jonathan Dos Santos, me encanta, este me dio muchos partidos, porque lo sacaba a Balak, y metía a él al medio tiempo, muchas veces, y remontaba partidos, Neymar lo metía por buen día, y Messi por Sinclair, normalmente esos eran los cambios, pero los hacía como el minuto 60, 70, siempre al segundo tiempo, así que bueno gente, una vez hablado de esto, van a ver mis PlayerPix al final, los extras, los de la jornada extra, y pues de momento vamos a ver el resumen, vamos a comenzar con este partido, que es para Plata 3, Entonces, vean, Plata 3 y el equipo que trae esta persona allá, Curtis Jones, Rich James, Lamb, Johan Cruyff, equipazo brutal, la verdad, y jugaba, jugaba que daba miedo, vean, ese golazo, obviamente es entendible que meto contra estos rivales, porque llevaba un récord super top, para este momento, y aparte, este partido todavía lo jugué en viernes, creo en la noche, o sea, jugué varios partidos en el mismo día, porque iba muy muy bien, yo estaba en un nivel muy bueno, la verdad, Aquí empataba el partido con un penal, la verdad, el penal, la falta era falta, pero empezó fuera del área y terminó dentro del área, obviamente, por mi bien, ¿no? porque pues es un penal Aquí Lerma toca el espacio para Armstrong, y vean la definición de Armstrong, es lo que me encanta de este jugador, se da la vuelta brutalmente rápido, dan muchos puntos eso, créanme, que de las vueltas tan, tan ágil Aquí el rival, con Dybala, tocaba al fondo para Cristiano Ronaldo, que me hace un roto ahí con la finta, y luego Van Dijk ahí mete el pie, pero no sé por qué no se queda con el balón Honestamente, porque, no sé, yo sentí que era para quedarse con el balón, aquí como venía a todos, esto es lo que les digo, tiene tan buen regate que te hace este tipo de jugadas Te da un espacio, dos, para meter estos pases, y Armstrong pone el 2 a 3, con el cual ganábamos el partido, jugador del partido, este Adan Así que, pues es una cartaz, como les menciono este Adan, o sea, es muy muy bueno, ganamos partido para Plata 1 Aquí, ya este partido fue en sábado para Oro 3, creo que este fue en sábado ya, y aquí ya estaba empezando con la mala rachita de partidos La verdad, estaba un poco ya dudoso, pero este rival tenía un equipo bastante malo, eso me ayudó, vean la definición ahí, como me metí con Buendía Buendía, muy buena carta, la verdad, recomendada también, para usarla en equipos como este, temáticos Porque obviamente ya por un rendimiento más top, le puede costar un poco más, sobre todo porque, pues no es una carta tampoco ultra bestia, ¿no? Sobre todo en temas ritmos y tal Aquí otro penal, que aquí que me cometían, 2 a 0 este partido, bastante cómodo de momento Aquí al minuto 49, tocábamos el espacio para Adan Que, vean Adan, o sea, este, Adan es una bestia, esa definición de Adan No sé por qué me gusta decirle Adan en vez de Adan Pero bueno, el rival se iba a ir con el 3 a 0, ganábamos el partido Obviamente un partido, pues de trámite, como vemos en este partido ni siquiera metí a los revulsivos Porque, pues no, no me hizo falta Ganábamos el partido para oro 3 Vean, oro 2 y el equipazo que me lleva este rival Gullit Totti, Mbappe, Neymar, Cannavaro Prime O sea, este rival iba chetadísimo Y jugaba bien, vean el filtrado ahí que le mete a Mbappe Y aparte llevaba Ococha, que este año mucha gente, como otros años Ococha no es tan bueno Pues es como, ah Ococha, no les llama tanto la atención Pero este año Ococha realmente sí es bueno, gente Yo hice la review de Ococha como, a mí me gustó la verdad Ococha bastante Vean ahí la definición de Ococha, se gira bastante rápido Ococha Ococha este año es del tipo de jugadores que funcionan en el juego Pero pues, íbamos poniendo 2-0, minuto 25 Pero Adam, pues no iba a decir nada O sea, iba a decir lo contrario Porque vean ese zurdazo Que, ojo, tiene 3 de Pidevil Adam Que la verdad, se siente como si fueran 4 Porque con zurda define también bastante bien Y vean aquí, pasa el espacio contra Adam Su Varane no pudo hacer nada Su Canavaro tampoco define, brutal Adam Armstrong y nos ponía el empate Minuto 94, el tiempo extra ya Neymar tocaba para Jonathan Dos Santos Jonathan Dos Santos al espacio Otra vez para Messi Y Messi derechazo Nos ponía el 3-2 Con el cual agarramos un poquito de ventaja Me sentía cómodo, la verdad, en este punto Porque ya estaba controlando un poco al rival Pero me robó ahí el balón en banda con Varane Toca el espacio para Klyber Y vean lo que va a hacer su Klyber O sea, es sorprendente Vean, un zurdazo O sea, súper colocado de Klyber Zurdazo O sea, fue un gol bastante random, la verdad Pero pues fue buen gol Nos íbamos a penales Segundo penal aquí yo se lo tapaba Lo estaba teniendo a todos a la izquierda Así que un poco predecible Yo aquí trato de tirar el tiro colocado ese Pero me salió en amarillo También por eso se fue mal el tiro, yo creo Porque en verde casi siempre entra Pero bueno, ya en los penales extras Tapaba este tiro de Varane Un poquito predecible Y hacía el amago de que iba a tirar el tiro chetado Pero pues la tiraba a la izquierda También un poquito de suerte Porque se pudo ir al centro del balón Pero ganábamos el partido Este partido era para Orito 2, gente Todavía nos quedaba Todavía podemos hacer 26 victorias O sea, no iba tan mal, honestamente Había perdido 3 partidos mal Pero, pero aquí este partido ya es para Oruno Aquí se me empezó a complicar la cosa Aquí ya había perdido muchos partidos Ya lo máximo que podía aspirar eran 22 victorias La verdad, F por mi parte Así que, bueno Comenzábamos ganando con este golicito de Balak Este partido ya fue el domingo El de Oro 1 Pero los partidos que perdí Para los 4 partidos que perdí De diferencia entre poder alcanzar 26 a 22 victorias Fueron el sábado El domingo no perdí partidos Bueno, ahorita van a ver Pero perdí nada más 2 partidos Ahí, pequeño spoiler Vean el golazo de Buendía El tiro de Buendía realmente De fuera del área es bastante bueno Con espacio Este rival honestamente Un poquito también molesta Nefastito Porque Yo creo que no hay que hacer esto Ahorita van a ver lo que hace Pero obviamente al rival Le estoy aplastando brutal Tiene un equipazo muy bueno al rival Pero la verdad Este rival no era muy bueno jugando Pero más allá de eso Ese no es mi punto ahorita Es que No le veo sentido A lo que hizo Que Iba al partido 5-0 Y Yo le pongo la pausa Para ver si se va No se va Ok Está bien No se va Ahí hasta ahí todo bien Quédate Lo que hace el rival siguiente En minutos ochenta y tantos Me deja las 3 pausas seguidas Para que hacer eso No lo entiendo Pero bueno Me da igual, ¿no? Y luego de todas maneras Lo que va a hacer Miren ahí yo ya no estoy controlando Ni siquiera los jugadores Porque O sea Este partido realmente Estaba bastante sencillo Y ya era una victoria El equipo Del rival era bueno Pero tampoco Las manos no eran tan brutales, ¿no? Y vean lo que hace En minutos ochenta y ocho No se quiso ir Cuando le metí el quinto gol ¿Para qué hace eso el rival? Se empieza a meter autogoles Se mete autogoles A lo tonto ya Vean Ahí va otro autogol Y Ya para acabarse el partido Por eso obviamente Se mete Otro autogol Para de todas maneras Lo iba a sacar del partido Porque con 3 autogoles Te saca el partido O sea no le había sentido Lo que hizo Pero bueno No entiendo por qué La gente hace eso a veces Igual nos llevamos la victoria El rival tiró una vez Y fue la vez que lo dejé anotar Realmente el rival no era nada bueno Pero bueno Oro uno Llegábamos Y lamentablemente Para este punto No logré llegar a las 22 victorias Para el player pick Gente extra De 22 victorias Nos quedamos En las 20 victorias Pero estoy bastante contento Porque esto se logró Con un equipo temático La vez pasada Que estuvo La jornada plus Llegué a las 22 victorias Pero con mi equipo Un poquito más meta Competitivo Así que estoy contento Haber logrado Con este equipo temático La verdad es un buen resultado Para haber jugado Con un equipo Que no es nada meta Así que vamos a ver Que nos recompensa EA Bueno este Alexis Sánchez Este Alexis Sánchez Lo veo Lo veo usable Tal vez por un equipo temático Caderávex Si tuviera más ritmo Estaría más cheto Zahavi no lo tomo A pesar de que es 1086 Porque de todas maneras No sé Prefiero agarrar un rojo Para tal vez meterlo Luego en una mejora De rojitos Así que bueno gente Una vez dicho esto Dejen su like Comenten Y los canciones Para estar teniendo más videos No olviden seguirme En Twitter Twitch Que están en la descripción Gente Para que sepan Un poco más de mí Díganme en los comentarios Cómo les fue a ustedes En esta semana Si lograron Desbloquear los player picks Así que bueno gente Hasta la próxima